Pero mire, ya que usted dice que usted jugaba en la Universidad Nacional cuando estaba estudiando allá en Ingeniería, me pidió un oyente que se llama Jorge Mario, que lo está escuchando, y que también desde muy temprano nos mandó una pregunta para usted, ingeniero, y es si en la universidad usted alguna vez se copió en algún parcial. ¿Alguna vez se copió en la universidad, ingeniero? La verdad, éramos muy poquitos y el salón era grande. Y cuando ese espíritu de copiar, de hacer trampa, no existía. Y muchos profesores nos entregaban un tema, todos diferentes, porque es que la ingeniería no es aprender de memoria, es reflexionar sobre una cosa de estático, dinámica, para que resuelva. Entonces usted con cambiarle una longitud, una cosa, el resultado es totalmente diferente. La verdad, nunca nos preocupamos por eso. Pero yo también quiero decirle, Camila, que yo no era el mejor. El mejor era José Fernando Izaza. ¿Cuál era su promedio? ¿Y Carlos Rodado? ¿Cómo? ¿Cuál fue su promedio en la universidad, ingeniero? Sinceramente, ¿cómo le fue? Usted dice, yo no era el mejor. Pues yo era del montón para bajito. Del montón para bajito. Es decir, entrando prácticamente en el pelotón de los mediocres. No diga. ¿Y en qué momento cambió? Porque usted se considera todavía mediocre. No creo. ¿En qué momento fue el cambio? No, mediocres académicos. Porque había gente muy buena. Por ejemplo, Carlos Rodado. Camila, yo sé que usted es una niña. Y Carlos, pero pregunte quién era Carlos Rodado Noriega. Pregunte quién era José Fernando Izaza. Esos eran. Sacaban 4-8, 4-9, 5-5, 5-5, 4-8. Y yo era 3-8, 3-7, 3-6, 3-5. Difícilmente sacaba un cuatio. ¿Y cuál fue la materia que más duro le dio? La verdad, la verdad, yo fui regular para todo. Pero entonces, Gonzalo, ¿quiere decir que entonces tal vez andaba de fiesta el ingeniero? ¿Puede ser? Eso es lo que le iba a preguntar, don Rodolfo. A ver, la época universitaria, dicen algunos que es la época más bonita de la vida. ¿Cómo me le fue en temas de consumo de cannabis y marihuana en la universidad? ¿Era de lo que consumía? Cero. ¿Ronca? O sea, ¿qué era trago? ¿Trago y cigarrillo? ¿O lo fumó? Pero no, no. Yo no pago un cigarrillo de ninguno. No me pareció eso como... Ni eso de que los chinos se encierran en el inodoro a fumar. Yo nunca le jaleé a eso. Me fastidiaba el humo. Pero sí los sábados tenía una noviecita que íbamos a un bailadero que tal vez, yo no sé quién, Oscar. Yo creo que él sí fue al Titanic. Ah, claro, en Bogotá, por supuesto. Un bailadero. Al pie del Banco de la República. Yo creo que era un barco ahí en la Jiménez Conquinta. Y ahí nos amanecíamos. Amaneciendo domingo. Don Rodríguez.